Hola, soy Osofeo, todos los días vivo pensando y lamento de haber matado a mi hermano. Créanme que me siento mal, pero era la única solución. Ahora estoy viviendo con todos mis amigos y otros más llamados Oran, Luz, Floby, Los Gnomos. Te voy a contar mi triste y perturbadora historia para que me entiendan mejor. Era un día normal como cualquier otro día. Yo estaba muy feliz, pero a la vez estaba muy pensativo y muy intrigado, porque unas horas antes había escuchado un ruido fuerte, como si algo grande hubiera caído en el cuarto de Patrosky. Pero pensé, él es muy fuerte y sé que no le pasará nada. Así que me tranquilicé y me dije que sería normal. Tiempo después vi que en la entrada de la casa había como una puerta que era muy extraña y a la vez muy rara. Y de ahí salió Patrosky, pero se veía muy diferente. Tenía una mirada muy horrible y unos polmillos muy afilados. Y su traje estaba rasgado. Iba pasando Kicha y Mini. Yo estaba muy asustado y me impactó mucho las imágenes tan escalofriantes en la forma como los mató. Yo fui muy rápido por mis amigos y luego muy rápido salimos por la ventana. Yo estaba pendiente para saludarlos, pero Patrosky se les abalanzó y los empezó a atacar. Y muy rápido los mató. Me impactó mucho. Vi la forma tan cruel como los asesinó. Fue tan escalofriante esas escenas. Muy rápido fui por mis amigos y luego muy rápido salimos huyendo por la ventana. Ya cuando estábamos afuera nos fuimos en mi auto hasta que llegamos al palacio donde trabajaba mi hermano. Tal vez el rey Fragor nos pueda ayudar. Cuando entramos vimos algo muy horrible. Al parecer hubo una masacre. Donde todos estaban muertos, menos los que yo ya había mencionado antes. Le preguntamos a un gnomo que si nos podía decir qué había pasado. Y nos dijo que Patrosky fue el responsable de todos estos asesinatos. Y acabó con todos, menos con nosotros. Muy rápido los llevamos a todos otra vez en el auto. Y después de conducir un rato vimos un cartel que decía Odd World. Seguimos y llegamos a una especie de fábrica abandonada. Entramos ahí y vimos a monstruos muy diferentes de tamaño. Entramos ahí y vimos a monstruos de diferentes tamaños y colores que nos atacaron al vernos. Pero llegó uno que parecía más humano y era rojo. Los calmó y no los presentó. Era blue, green, orange y purple. A pesar de su intimidante aspecto, nos recibieron bien. Les contamos muy rápido todo lo que pasó y en eso tocaron la puerta. Me preocupé demasiado. Abrieron la puerta, no podía creer y era. No. Gracias. 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 Muy rápido entramos todos y vimos a monstruos de diferentes tamaños y colores que nos atacaron al vernos, pero llegó uno que parecía más humano y era rojo. Los calmó y nos los presentó. Era blue, green, orange y purple. A pesar de su intimidante aspecto, nos recibieron bien. Les contamos muy rápido todo lo que pasó y en eso tocaron la puerta. Me preocupé demasiado. Abrieron la puerta. No lo podía creer quién era. Y era.